Al cierre del año 2020, pero no de la temporada de arribo y desobe de tortugas laut, el campamento Ayotkali ha contabilizado la llegada de 15 tortugas de esta especie en la Playa Blanca, ubicada en el municipio de Cihuatarejo. Al inicio de la temporada, en el mes de octubre, la encargada del campamento, Damaris Marín Smith, informó que es crítica a la situación de esta especie. Hay mucha alarma porque tan solo en el año pasado, 2019, llegaron dos tortugas pero no anidaron, y estimaba que durante la temporada a lo mucho podrían llegar 15 quelonios, lo que al cierre del año se está cumpliendo. Brevemente, en un mensaje colgado en redes, el campamento informó que han detectado 15 tortugas laut, las cuales han marcado y sin precisar cifras se dio a conocer que fueron liberadas las primeras crías que se lograron con el cuidado del campamento. Este espécimen está en peligro de extinción, por ello la importancia de preservar su hábitat y su especie. La tortuga marina es de los más grandes de los quelonios que logra alcanzar una longitud de 2 a 3 metros y un peso de más de 600 kilogramos. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.